En ese momento son las 12.35 de la mañana en el Laboratorio de Pavimentos de la Universidad de Nevada en Reno. Ahí está. Algo de música para acompañar la noche. Como he dicho muchas veces, las universidades nunca duermen. Aquí está Mr. Tucha. Como verán ya los pasillos apagados, así como... Ese es un pasillo como de película de Grotch, o la otra película famosa, y claro. Este es el otro laboratorio. Y sí, estos pobres compañeros estarán hasta las 2 o 3 de la mañana. Yo voy a estar como una horita y media más. Aquí ellos están trabajando, haciendo un diseño de mezcla y haciendo vigas para un ensayo de temperatura, de baja temperatura. Y aquí Mr. Tucha está haciendo una tarea de un curso que se llama... Mecánicas rocas. Rock Mecánics. ¿Ah? Yeah. Good. Good.